Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias. Cada uno de ustedes, pobre, pásate la mano ahí, muchachos. Tienen como un hilo, una vaina ahí, hacia abajo, aquí. Ahí, ya. ¿Por un hilo de qué? Como un hilo colgando el poloché que te pusiste ahora. Ah, bueno. Mira. Gracias, PM Electromuebles. Mira el poloché que tengo. Estaba haciendo algo súper especial con mi gente de PM Electromuebles. Eh, celebrando su sexto aniversario, PM Electromuebles. Increíble como una tienda en seis años puede convertirse en la número uno del país. PM Electromuebles. Gracias también, Alex Diamond, que ahora mismo tiene el oro más barato en todo Estados Unidos. Alex Diamond. Gracias también a nuestra gente de caro decoraciones. De caro decoraciones, como siempre. Decorando tu hogar, tal cual a ti te gusta. Y dependiendo tu presupuesto, gracias de caro decoraciones. Bienvenido, tontón, dime. Oye, tengo un tema aquí. Y lo voy a hablar con tontón, ex-DJ de Rochi. No, yo soy de él. El del equipo. Yo hablo con él todos los días. Ah, ok. Esa entrevista va, doctor. Me han etiquetado mucho en unas declaraciones que ha hecho Rochi. De hecho, le respondí sobre, doctor, yo no doy entrevista, pero eso fue exactamente lo que dijo. Pero le voy a dar uno a usted. Quiero regalarle una entrevista a usted. Mira, eso para mí es un honor que me dé esa entrevista. ¿Tú sabes cuál va a ser la mayor sorpresa de esa entrevista? Tú sabes que yo tengo varias posiciones cuando yo estoy entrevistando. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando contigo, yo siento que estoy hablando con Tigre. Hablamos en Chercha, me río muchísimo contigo. Cuando estoy con Soporte, me voy y flow religión. Cuando estoy con la salsa, pichales para que la salsa haga su chiste, etcétera, etcétera. Tú ves el doctor de Bad Bunny. La nieva, Rochi. Esa es el flow con el que vengo con Rochi. Pero que él dijo que vaya de Walla, hacérsela afuera. Yo te voy a hacer. ¿Usted le atreve a hacérsela afuera? No, no, no. Eso tiene que ser sentado. No, aquí no. Ojalá que me invita a donde él quiera, pero que no haya turbulencia. No, él tiene pila de apartamento, uno de esos. Que me diga en cualquier lado. Y yo voy con todo mi equipo y pintarlo todo. Le voy a hacer, usted puede asegurarlo, la mejor entrevista del año se la voy a hacer yo. Ninguna mejor que esa. Pues no. Los mejores datos, lo voy a poner a hablar de música, de verdad, de historia de verdad. Y de la cosa que la gente quiere saber de verdad. Desde cuando era encima de él o día hasta ahora. Sí, desde allá atrás. Porque hay que hablar de historia. Yo tengo, para que tú veas. Porque no es el que vaina que yo me merecía eso. Claro. Te voy a explicar por qué. Mira la que yo me jugué. La que yo me jugué hace como... Hace muchos años yo me jugué esta. Yo dije en un comentario que Rochi iba a ser... Espérate. Antes de ser Rochi, Rochi, Rochi. La cabra. Antes de ser la cabra. Mira. Mira. ¿Hace cuántos años fue eso ahí abajo? Cinco años. ¿Qué dice? Rochi es el lápiz 2006. El lápiz del 2006. Hace cinco años yo te estoy hablando a ti que Rochi en ese momento era el lápiz del 2006. Que el lápiz era el papá del país. En ese momento. En ese momento. ¿Cuántos años haces eso? Esto subió hace cinco años. Y en cinco años sigue siendo el papá todavía. No, no. Fue más grande. Todavía hace cinco años Rochi no era ni la mitad de lo que hoy. No, pero es lo que te digo. En ese momento era el papá y hace cinco años era el papá todavía. Yo tuve esa visión de veces tipo yo. Y ese tipo conoce demasiado el movimiento. Y a mí me criticaron tanto por ese video. ¡Lambón! ¿Qué sabes tú? ¿Qué sigo qué? Porque acuérdate que él tenía su movimentico. Pero todavía hace cinco años. Lápiz controlaba las redes. Y yo hace como en el 2018 le dije. En cinco años más no va a aparecer otro Rochi. Se lo dije a él mismo. Esto fue en Apple. ¿Fue en el 2018? Sí. Yo subí esto en el 2018. Mira, cuando uno no cogía nada de visita. 18.000 visitas. Lo dije yo. Rochi de RD es el lápiz del 2006. Y a él yo le dije. En cinco años más no va a salir otro Rochi. Dime después que él salió del 2018 para acá. Otro Rochi. No, no, no. No existe. Y me la jugué. Y me la ambón. ¿Cómo tú lo comparas con lápiz? ¿Cómo tú qué sé yo qué? ¿Qué sé yo cuánto? Habrá gente comentando que el nuevo Rochi va a ser Chaddy.com. Me gusta. No que lo va a sustituir ni nada. Que él va a ser el nuevo Rochi. Me sube, me sube. Sí, lo están diciendo todo el mundo. Me sube, me sube, Chaddy. Porque es que hay cosas que la gente no se dio cuenta. Que yo me fijé desde temprano con Rochi. Y es que Rochi no solamente tiene talento en un micrófono. O sea, con una pista de fondo. Rochi es duro, sin pista. ¿Ahí fue que él se pegó sin pista? Cuando tú eres... No. Yo no estoy hablando de que te canta en la cancha. Ah, pero yo digo que así... Yo estoy hablando de él hablando y montando pilas. Ah, Juan Pila. Juan Pila. ¿Ese tipo? Cuando le monta Juan Pila. Ese era lápiz antes. Lo que pasa es que lápiz ahora se ha puesto en vaina, teoría, los libros, la vaina. Ha subido el nivel de vida. Y al elevar el nivel de vida, obvio, eleva su nivel intelectual. Eso hay que entenderlo. Lápiz ahora se dirige a otro tipo de público. Eso está claro. Para nosotros, los que seguimos en esto, lo vemos como una vaina. Pero para el que es intelectual, lápiz le llega. Ahora. Y el que se pone a mirar, Rochi ha hecho casi todo lo mismo que el lápiz. ¿Cuántos artistas se pegan por el lápiz? Muchísimo. ¿Y cuántos por Rochi? Muchísimo. Entonces, todo lo que el lápiz ha hecho, la mejor gira de rap. ¿Quién la hizo? El rap en aquel tiempo y Rochi ahora. No, el lápiz. Rochi la hizo en rap, pero en el bó la mejor gira. Bueno, pues, Europa está entre lápiz y Rochi. Sí, ellos se los dos más fuertes. Fue que, ¿sabes? Cuando fue allá. Sí. Entonces, yo, yo, me tomé ese atrevimiento hace cinco años. Y me dijeron, ¡Lambón! ¿Cómo tú lo comparas? ¿Qué sí o qué? Mira, hoy quien no lo hace. Pero es que tú no lo estabas comparando. Subestima el lápiz. Yo lo estabas comparando. Es que va a ser como el lápiz. Lo que pasa es que, en ese momento que yo dije eso, lápiz era inigualable, inalcanzable. Ah, era cuando los lápizitos eran sus sobritas en ese tiempo. Era cuando los lápizitos eran sus sobritas. Fue a los lápizitos a sus sobritas que yo le dije eso. Fue en ese tiempo que los lápizitos no cogían esa. Estamos hablando del 2018, hermano. No existía un artista en el mundo que lo pudiera inventar al lado del lápiz. Nadie. Nadie. Para esos tiempos fue que vino al cáncer, aquí le estaban voceando, ¡Lápiz! Yo creo que fue un año antes de eso, en el 2017 creo que fue. Hermano, yo andaba en una serie B en ese año. El diablo. Te estoy diciendo, yo me lo estaba jugando. Sí, pero en una serie B estaba burlado, doctor. Sí, ahora. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo era responsable de lo que yo dije, porque yo estaba mirando a futuro. Y yo en el comentario dije, en un par de años hablamos. Rocher es el lápiz del 2006. O va a ser el lápiz del 2006. Doctor, la tinta de ventaja en una página, en un programa, el otro día. ¿De qué? Que de todos los youtubers, tú eres uno de los que más cuartos tiene. Después de A los Focos. ¿Quién dijo eso? Lo vi en un programa. ¿En cuál programa fue? Yo lo vi en un programa. Le están poniendo como que tiene pila de cuartos. ¿Y quién fue? ¿Y quién está hablando eso? Yo creo que fue... ¿Cuál fue? ¿Tú no lo viste? No, no, no. ¿Pero cómo se ha arreglado eso, loco? Porque eso es una falafia. Dice, ah, fue aquí en Casablanca que lo dijo. Ah. En el del Winn. Dice, tú ves al doctor y a los Focos. La empresa de los Focos es más grande. Yo lo vi, yo lo vi. Y el doctor tiene más cuartos que a los Focos. Oye, te quiero poner en contra. Imposible. Eso va a ponerte en contra. Imposible, imposible. A que se hagan el lío entre ustedes. Aquí en Casablanca la mente más gente. Pero el nombre mío llegó porque lo preguntó la muchacha esa. Sí, pero lo que él dijo tiene lógica, doctor. Tiene lógica, pero... Paga pila de empleados y cuando en ese tú pagas menos empleados y te toca casi lo mismo. Exacto. Yo pago menos empleados que Comedia. Yo tengo más cuartos de Comedia. ¿Tú pagas menos empleados que Comedia? Menos empleados que Comedia. Yo tengo más cuartos de Comedia. No, pero que ya tiene antiguo servicio. No, no, como quiera. Pero no detener de generar, de que generan casi lo mismo porque él paga más. Te voy a poner un ejemplo bueno. ¿Cuánta gente viaja contigo para el show? ¿Conmigo? ¿Un solo? ¿Un solo? ¿Y a veces dos? Conmigo viajan cinco. Se supone que mi nombre es la de los paris más alta. Sí. Por eso tú vas nada más que yo en un paris. No. Cuando tú vas en Agua, ¿cuánto te cobraste? Tú dijiste, ¿verdad? No, pero me llevan fijo en Ibiza. Cuando yo voy en Agua, a mí me dan. Y él quiere llevarte de nuevo y tú estás bruto, me dijo. Habla con el doctor. Le estoy pidiendo. Él me dijo, pero que él nada más quiere dar. Yo creo que fue así. Y le hazlo todo. Pero con eso, con eso. Tú ibas antes. Aunque yo, aún no. Yo iba a Agua por 40 mil pesos. Y tú has ido un par de veces. Sí. Pero con eso, con eso que tú estás diciendo ahí que él me está dando ahora. Yo ya lo estoy loco por Ibiza. Ahí vela, afuera el coro voy a ir. Él es bueno. Me gusta en Agua. Y quiere él a Jessica y quiere a los Fokers. Que a los Fokers yo creo que va a hacer joder. Pero que a los Fokers no va a ir para allá. Mira. Tú con la nómina que tú tienes y con lo que te pagan. Y yo con la que yo tengo y con lo que yo me busco. ¿Quién gana más? Tú. Entonces. Porque es que de los 20 y 25 me da. Yo gasto 5 entre gasolina y pegaje. Él me paga siempre el hotel y la vaina. Le doy una cosita. Me da comida. Le doy dos mil a quien va conmigo y me quedo con los otros. Yo no. Pero me lleva todos los fines de semana. Yo pago por cada uno que me acompaña. Yo le pago a cada uno que me acompaña. Por cabeza. Oye, pero lléveme. Mira, se cuidado. A todo el mundo. Acompañante. No diga que le va a dañar la vaina. Pararme a toda esa gente. Para más los que dan mil pesos y 500. ¿A quién? Y no le compran ni comida ni nada. Los que andan con él. Es verdad. Restaurante que yo quema. Y tener el naco. Vaina tres cuartos. Me dio con comer pasta. Pasta. Cuando dice tres cuartos. Churraco. Para que haya enseñado. No, no, no. Un restaurante que hay tres cuartos que... Sí, pero cuando hay tres cuartos hacen churraco a tres cuartos. Sí, pero hay un restaurante que hay tres cuartos que es uno de mis favoritos. Una de las mejores cocinas para mí que es la capital. El restaurante de tres cuartos es la Rómulo Betancourt. Se contaba bueno que compraste ahorita para... Con la bichuela. Mira, mira, mira. No, es que... Lo que es que tu equipo de trabajo, tu segunda familia. Ahora me gustó Tamayo. Mira cómo estoy, doctor Ronco. Ahí yo vos sigues como un... Y ahora yo no he caído a Tamayo. ¿Dónde está Tamayo? ¿Quiere ir? ¿Ese discoteca habló con ellos? Sí, habla con ellos. ¿Cómo es que llaman la discoteca? Y yo te voy a ir en Tamayo. Tírame de nuevo para que vaya el doctor. Y yo voy para allá también. Ustedes hablan conmigo. Dale, yo me llevo. ¿Tú te vas conmigo? Te voy a dar si te vas conmigo. Pero claro que sí. No tiene que poner nada. ¡Tamayo, tírame! Dame llamarte. Espérate que yo tengo el número aquí. Déjame ver, Tamayo, 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 Tamayo. Dueño de fiesta, dueño de fiesta. Míralo aquí. Eso estaba reventado, doctor. Esa fiesta va... ¿Va segura la de Tamayo, doctor? Pero ven acá. Que llamen a Andrés ya y... Oye, hay que hablar. Hay que llevar al doctor para allá. Míralo ahí. ¡Procesor! ¿Quero qué? Quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. ¿Es verdad? ¿Cómo que llamas a la discoteca? ¿Cómo que llamas a la discoteca, Andrés? ¿Tabas ayer? La Madre Dream. La Madre Dream. Oye, nunca he ido a Tamayo. Ahora... Atención, mi gente de Tamayo. Había como 300 gente. Con paramba. ¿A cómo era la entrada? A 200 pesos. Con paramba. Me buscamos. Llena. Óyeme algo. Mi gente de Tamayo, nunca he ido a Tamayo. Nos vemos en la Madre Dream. Vamos a buscar la fecha. Pero si Dios quiere, nos vemos allá en Tamayo. Que nunca he ido a Tamayo. Sí, pero si me dejan afuera. Igual el doctor que la discoteca es mala. No, que no vayas. Felicidades, papi. Adiós. Adiós y reyes. Con la mola. Poná. Anuncio desde ahora que prometo, y estoy agarrado de Dios con eso, que la entrevista con Rocho iba a ser la mejor entrevista del año. Es para que la gente se chupe los dedos. Porque tú vas a tener a un entrevistador. ¿Cuántos views? ¿Cuántos views de todos? No, todos los views del mundo. Un millón. Y el tipo... Tendencia, número uno. Tendencia. Vamos a ver. Y el tipo es excelente para responder. Yo me di cuenta, Rocho, lo que no le gusta es que le pregunten disparate ni palomería. No. Ni tampoco le gusta ir a sitio. Tú no ves que él pone esos estudios para él, que le produzcan a él. Si es así, que tú vas a dedicar un apartamento de él. Yo voy. Mañana la vas a hacer. Me le siento allá, me llevo a todo mi equipo, a toda mi vaina, y le damos para allá. Ya ustedes saben. Atención al equipo del UAC, que ya me comuniqué con... Espérate, no te voy mismo. Compañero, el doctor está aquí y dice que le entrevista hasta donde usted diga en cualquier apartamento. No, no, es que no va a ser aquí. Tiene que ser donde él se sienta cómodo. En la playa, no sé qué era. En la playa, en un apartamento de usted, en donde sea por ahí, en un parqueo donde usted se sienta cómodo, en la villa que tiene, en cualquier lugar. Ahí yo llevo mis equipos, llevo el equipo de trabajo, y hacemos eso ahora. Yo te aseguro que esa va a ser la mejor entrevista del año. Ya usted sabe, compañero. Diga, ponga la fecha. Bendiciones a todos y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí.